En este caso, como en otros, no es el único tema en el cual ha mediado corrupción administrativa y descontroles, irregularidades y pérdidas. Se recordará el tema casinos, está muy bien también en debate hoy el tema de ANCAP, algunos negocios de ANCAP, pero este de Pluna es uno de los que más consecuencias, por lo menos desde el punto de vista de responsabilidades penales, ha traído y que también no ha culminado, porque esto sigue, hay un proceso penal que sigue, pero que determinó el procesamiento dos altísimos jerarcas del gobierno de José Mujica. El ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que hoy se debatía, se debatía ayer en la corte electoral si podía o no ser candidato y si le suspendía o no la ciudadanía, y el ex presidente del Banco de la República, dando cuenta de que, bueno, todo este proceso, el largo proceso de asociación de Pluna con estos argentinos que están presos allí en Campanero, ha sido una serie interminable de ilicitudes, irregularidades y cuantiosas pérdidas para el Estado y para la sociedad uruguaya. Yo creo que ahí no hay ninguna necesidad de que tengamos una línea de bandera nacional. Está, bueno, el tema de los ex trabajadores de Pluna, que a las Uruguay, que, bueno, quieren salir a volar. El Fondes, que es un fondo formado con las utilidades del Banco de la República, le dio un crédito de hasta 15 millones de dólares y, bueno, están sin arrancar, porque hace tiempo que están por arrancar, pero aparentemente arrancarían a fin de año. Ojalá les vaya bien. No es fácil porque montar una línea aérea requiere no solo un espíritu emprendedor y capacidad empresarial, sino que requiere capital. Y quizás esa cifra sea insuficiente para montar una empresa que tenga posibilidades de crecer. Ya lo vimos con esta última Pluna asociada con Lidgate, las pérdidas cuantiosas que arrojó, porque es gente que vino sin plata. La verdad que vinieron a sacar créditos y con la garantía del Estado Uruguayo. Y después la carga financiera los afició, sin ninguna duda. Yo creo que ya el Estado Uruguayo, con esta última experiencia, me parece que ya tiene que terminar su asociación, por lo menos para las líneas aéreas. Porque hay asociaciones públicos privadas que funcionan muy bien. Desde el puerto de Montevideo, la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, el Estado tiene el 25% y eso da ganancia. Pero, claro, lo que pasa es que los socios del Estado son gente solvente. Fueron bien seleccionados. No es el caso de Lidgate, de esa empresa, porque estos argentinos eran unos aventureros insolventes que obligaron a que el Estado asumiera una garantía que nos va a terminar costando 140 millones de dólares con el Scotia Bank, este banco canadiense que acaba de instalarse en el Uruguay. Y, y, y. Gracias por ver el video.